No pasa nada, no llores. Siempre lloro yo, siempre me toca llorar. Sé que saldrá todo bien y estoy muy orgullosa de estar con mis compañeros y me agrada muy la experiencia. Estamos a punto de salir, tenemos ganas y que nos vea la familia, todos los ciudadanos de Villarecaa y a ver cómo nos sale. Que prefiero que salga perfecto. Que volvemos a estar aquí y que ole nosotros y que vengan. Es ponen todas las ganas, están tan motivados que es ponen muy fáciles. L'experiencia es increíble y los ensayos han ido perfectamente. Son unos músicos y unas músicas increíbles. Tienen unas habilidades que ya vendrían muchos músicos que conec a muchos. Tienen unas habilidades. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.